Hola, saludos desde BlackBerry & Cross. Hoy estamos mostrándoles más sobre Prezi Business, específicamente sobre Prezi Video. Recuerde que Prezi Business contempla Prezi Video, Prezi Diseños, Prezi Presentaciones. Un truco interesante es que cuando ingresamos a Prezi Business y vamos a la sección de Presentaciones, podemos crear a partir de una plantilla. La verdad es lo más práctico que les recomiendo. Hay decenas, si no centenares de ideas. Ahora, yo le prometí que esto iba a ser sobre Prezi Video y entonces usted me dice, ok, usted entró a Prezi Presentaciones, pero vamos a hablar de Prezi Video. Sí, porque hay una plantilla de presentación que está basada en Prezi Video. Por ejemplo, acá ingreso donde dice Plantillas de Video y puedo escoger desde una plantilla muy básica que es para dar una sesión de video muy corta o puedo ir a Escritorio de Comunicación para los profesores que necesitan presentaciones para educar de forma remota, un mosaico de comunicación también para la casa, un poco más elaborado o tal vez con otros conceptos visuales, desde exploración de concepto, algunos tópicos en triángulo, muchos, muchos, muchos más. De hecho, si usted visita nuestro sitio web de YouTube, se va a encontrar que nosotros usamos con frecuencia este que llamamos Company Update o Telediario. Aunque en realidad creo que hemos usado y usamos todos porque son bastante útiles. Mercadeo puede usar los de Social Media Strategy. Si usted es un gerente, podría comunicar los KPI, los Scorecards, por medio de un video y una presentación. Sí, le muestro, por ejemplo, este, el de los KPIs. Sí, usted ingresa acá y verá que va a tener KPIs financieros, de ventas, de clientes, y es muy fácil de usar. Simplemente usted selecciona la plantilla. Obviamente aquí donde está la figura de la muchacha, este personaje, va a ir usted. Es decir, va a aparecer su cámara. Entonces va a hacer un espacio para que usted esté colocado, colocada acá a la izquierda, y usted pueda editar todo lo demás. Y aquí es un asunto de ir editando. Si usted quiere que diga KPI de su empresa, la parte financiera, aquí usted ya puede colocar datos de las finanzas, se puede devolver, puede colocar datos de las ventas, puede también colocar datos de, obviamente, como le decía, de los clientes. Y que note que esto está muy basado en un enfoque de Balance Scorecard, porque esto es los cuatro elementos típicos de un Balance Scorecard, finanzas, procesos internos, digamos, en vez de ventas, ¿verdad? Podríamos cambiarlo por la parte de Internal Processes o procesos internos, o las métricas de los clientes, y aprendizaje y crecimiento. Una vez que está listo, usted escoge la cámara con la que quiere presentar, y permite que la cámara acceda a su computadora, y oprime grabar video. Y ya con eso podrá comenzar a grabar y practicar y hacer una gran cantidad de ejercicios con el video. Luego lo puede presentar en vivo o como tal. A mí particularmente lo que me gusta es decirle, primero permita que la cámara, obviamente, acceda a su computadora, es decir, que se pueda, Prezi Business, Prezi Video, conectarse con su cámara. Puede practicar, obviamente, y luego grabar o transmitir en directo. Mucha gente dice, bueno, grabar, sí, para colocarlo, digamos, de forma asincrónica, y puede presentar en directo. En este caso, noten que yo ya tengo aquí mi pantalla lista para presentar. Bueno, ahí puedo ver la vista del presentador, o puedo ver la vista del participante. Así que muy, muy versátil, muy flexible, Prezi Video. Bueno, vamos a pedirle que, ojalá pueda tomarse usted unos minutos para poder explorar Prezi Business, y específicamente Prezi Video, y sus interacciones con presentaciones, como este tip que le daba el día de hoy, por medio de plantillas de video. Para más información sobre cómo usar Prezi Business, sobre cómo acceder a estos recursos, claro, visite www.blackberrycross.com y solicítenos una prueba para su empresa. Tres personas pueden probarlo durante un periodo de 7 a 14 días, dependiendo de lo que identifiquemos son sus necesidades. Quedamos a la orden. Muchas gracias y hasta la próxima.